... ... ... ... Ay, Dios mío Vamos a grabar aquí un vídeo De... ...la trifulca de la semana Es campo de pruebas En Bosqueya Ah, vale, esta es la de... El objetivo del centro es aleatorio Esto, vale, vale, vale Packs de salud Probas experimentales pruebas de fuego el mío de fresquito ya hace fresquito a base de 77 atmas 77 suena suena manga habéis visto el último capítulo de atmas 77 una serie futurista de robots espaciales clifoto clifoto se lleva la palma cuantos nombres como te llamas tú en el hots que te agrego soy clifo clifoto que me lo paso casi ya es la opción elegida sí y este vídeo empezado súper extraño porque estoy todo loco y ya os dejo ver las las los entresijos de entre bastidores y entre cosas pues sí vamos a ver la trífuga de esta semana que es el campo este de pruebas extraño veamos tenemos casi a rayos tratador por supuesto vamos no 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 hay lugar a dudas aquí todo el mundo con rayos tratadores imagino teoría salió un objetivo ahí extraño en el centro hay un par con vankiria what the real frugins hay gente con ideas atmas 77 no dónde está dónde está clifoto no sabe que elige en el centro saldrá y objetivillo no pasa nada pasa nada ahí he crujido ahí he crujido como reviento como reviento vamos para allá vamos para allá amigas no sé cuánto se mata pero he matado muchísimos muchísimos maldiciones de los cuervos esto hay que pillarlo es el objetivo principal vamos hemos matado todos antes de que salirse el objetivo increíble vale está un toque la tía gg me gusta esta trifulca es totalmente aleatoria y para divertirse un buen rato está muy chula y rápida rápida que eso que mola de las trifulquillas rapidicas y nos dan el cofre que es como tiene que ser yo es que soy muy gris de los cofres ahora todo no va se ve que en esta trifulca siempre es todo el mundo con el mismo personaje quiero la de medio clifoto confío en ti ganaremos esta partida no lo sé no lo sé si la ganaremos clifoto me ha encantado el nombre me ha encantado de hecho likes y comentarios por clifoto por favor es el 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 nuevo el nuevo micho micho era bueno es la mascota del canal pero ya no la oímos porque no hago mucho directo es el gallo que se oye por ahí por el son fondo no tengo muy claro si tu te disparo voy a optar por golpe preciso y así oh dios mío y así evitamos el tema del baiteo con copias que va a estar va a estar a la orden del día baiteo con copias como esta por ejemplo esta partida va a estar más complicada amigos es una copia verdad dos inmortales artificiales hay que matarlo hay que matarlo esa es buena si solo trabajo solo trabajo no hay que salir de aquí ayudadme amigos donde están los packs de rejuvenecimiento no han salido todavía ese es ese ese no es bueno si es bueno el inmortal enemigo ha ganado estamos oh dios mio que te persigue todo el rato esto are you kidding me solo queda una nova enemiga hay que ganar esta nova donde esta vamos que la matamos yeah todo concentrado al final hemos ganado clip foto bien hecho pues esta es la tribuca de la semana amigos y amigas espero que la disfrutéis y como siempre dejadme vuestros likes comentarios cosas compartidlo en vuestras redes sociales ha sido un video extraño no he hecho ni mi saludo pero así es más molón es más en plan he empezado a grabar sin sin saber que estaba grabando me engaño a mi mismo y eso y hacer la trifulquilla para sacar vuestros cofres como debe ser y nos vemos en el nexo que tengáis un buen día tarde noche y todas esas cosas la verdad es que ha sabido a poco eh podría jugar un par más pero eh serían un poco ya sabéis ya sabéis como va esto o sea nos vemos por ahí chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!